Una seguidilla de casos de abusos sexuales en colegios se ha dado a conocer este último tiempo, situación que se arrastra desde el año pasado. Durante el 2011, la Fiscalía Nacional dio a conocer que se registraron 15.800 delitos de este tipo contra menores, de los cuales el 15% fue al interior de un establecimiento educacional. La Fiscalía Nacional ha informado que hay un leve aumento de estos casos, pero por supuesto que al ser mediatizado da la sensación de que hay más. Según los expertos en Derecho Infantil, una de las complicaciones en el procedimiento de investigación de estos abusos es que los menores no confiesan ante la justicia su experiencia, algo que también ocurre en los colegios, donde se registran notorias falencias. En general, salta a la vista que gente profesional que tiene a su cargo justamente el cuidado de menores no tenga ningún protocolo o mecanismo bajo la cual canalizar denuncias y pesquisas de probables abusos sexuales en el interior de los establecimientos. En tanto, los expertos en psiquiatría infantil recomiendan a los profesores observar y poner atención cuando un niño hable o dibuje acciones relacionadas con sexo. Este chico debiera ser entrevistado por su profesora, quizás por la psicóloga del colegio, por alguien que sea de confianza del niño y poderle abordar este tema con mucho cuidado, sin duda sin generar en el niño mayor estrés, sin directamente sugerir un abuso. La recomendación a los padres es acercarse en primera instancia a la dirección del colegio para analizar la situación en conjunto y luego comunicarse con una fiscalía y el cename. Tomás Cancino, CNN Chile.